Bueno, Jorgelina, sí, antes primero, perdón, bienvenido, porque estaba dando vueltas por ahí, haciendo unas cositas, así que Gustavo Romero se suma al equipo. Ah, le pusiste cortina, le pusiste a la cámara. Ahí está, así que bueno. Bueno, bien, gracias a Dios que está de acá. Con vos, Jorgelina, bueno, gracias por estar del otro lado y ya te escuchamos. Muchísimas gracias y como dice Edith, participo en lo mismo, bienvenido Gustavo al programa, te estás integrando ahora. Vamos a hablar con Damián Cosentino, quien es trabajador de estimulación temprana, dentro de lo que es la escuela especial número 6, que hoy a la mañana, justamente, por temas de horario no me pude acercar, pero quedó pendiente para hablar en la tarde. Vamos a hablar con él al respecto de esto que mañana se está por ir él, pero a dónde se va a ir y por qué causa. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para la audiencia. Sí, mañana hago una travesía desde San Espeña hasta San Justo, Santa Fe, en bicicleta, en bici, son 630 kilómetros, y bueno, ese es el objetivo, llegar el sábado a San Justo, Santa Fe, que es mi localidad de origen. Sí, digamos, vos te vas por una causa justa, digamos, en un sentido, concientizar. Exacto, sí, 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 un poco es concientizar, y también porque se cumple un aniversario del fallecimiento de mi madre, bueno, yo tuve mi madre con cáncer de mama, que se lo detectaron hace cuatro años, y bueno, se cumplieron tres años de su desaparición, y justamente el sábado sería su cumpleaños, y bueno, mi idea es viajar en bici desde San Justo, desde San Espeña hasta San Justo, que son 630 kilómetros, para llegar el día de su cumpleaños. Cuando hablamos de esto, las fotos que me mostrabas, cuando llegué acá al domicilio, también me mostraste la remera y todo rosa, o sea, lo llevas bien presente. Sí, 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 desde el momento que mi mamá me comunicó que tenía esa enfermedad, el cáncer, hace cuatro años yo empecé, yo soy ciclista, me considero ciclista, corro carreras, campeonatos, y bueno, desde ese momento, mi vestimenta de ciclismo es todo rosa, en homenaje, un poco en concientización con el cáncer de mama. Mañana te estarías yendo solo, lo haces por motivo propio, es decir, nadie te va a estar esperando del otro lado, nadie te va a acompañar. Sí, sí, viajo solo, voy a hacer un viaje solo, obviamente voy a hacer paradas para abastecimiento, hidratarme, comer, y la idea es hacerlo en dos etapas, o tres, ¿sí? Mi objetivo es hacer un punto intermedio, a los 300 kilómetros aproximadamente, donde ahí sí me van a estar esperando, voy a tener un poco de asistencia, y luego cuando llegue a destino que es Santa Fe, pero el viaje lo hago solo, lo hago solo. Muy bien, y dentro de esta iniciativa, ¿es la primera vez? Sí, sí, hasta San Justo, es la primera vez que voy a hacer el viaje, un poco de concientización y en homenaje a mi mamá, y ya en su momento hice otro más corto, pero a Itatí, que lo hice en un solo día también hace dos años aproximadamente, y también con la misma iniciativa y un poco concientizar sobre el cáncer de mama, y bueno, en homenaje a mi mamá que padeció esta enfermedad. En este sentido, cuando hablamos de este viaje, de este camino largo que vas a emprender a partir de mañana, un momento también para reflexionar. Sí, 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 yo siempre lo que digo es, yo si bien compito y entreno, y me considero ciclista, corrí en varias provincias y todo, tomo el ciclismo como una terapia, ¿no? Y un poco uno se descarga y toma conciencia y piensa mucho cuando está arriba de la bici, en mi caso, que estoy peleando horas durante la semana, así que bueno, en este viaje, en esa travesía de 600 kilómetros, se van a venir muchas cosas en la mente seguramente. Y pensando un poco a futuro, como quizás algo más ambicioso, que algunas personas te puedan acompañar en algún otro momento. Sí, 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 por ahí yo siempre hago un trabajo de hormiga, no, no, por ahí, no sé, ahora tuve la suerte que se difunde un poco más por los medios, por los portales, ahora que está todo más digitalizado. En su momento ya hicimos una iniciativa de hacer una carrera que tenían que llevar una prenda de color rosa, y bueno, sería bueno poder organizar algún, en la época, en la fecha del mes rosa, sería organizar algún evento, alguna carrera, algún espectáculo, que es de mi deporte, del ciclismo en este caso, ¿no?, con el color rosa. Y justamente esto que mencionamos, el mes rosa, no falta mucho, son tres semanas, y dentro de estas tres semanas vamos a entrar en octubre, un mes que se hace mucho hincapié en esta problemática, esta enfermedad. Sí, 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 la verdad que sí, septiembre y octubre son meses muy especiales para mí, por ahí me tocan un poco el corazón en septiembre, porque, bueno, falleció mi madre, fue el cumpleaños de ella, ella era docente, también fue el día de ella como docente, y bueno, y después viene octubre, que es el mes rosa, así que sí, son meses muy especiales para mí, que obviamente tocan un poco el corazón, pero siempre hay que hacerle frente y superarlo, ¿no? Claro, cuando hablamos de superación, vos, como persona que te tocó vivirlo así de cara, no es una enfermedad fácil. No, 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 por ahí nombrar ya la palabra cáncer, por ahí causa un poco de estupor, miedo o negación, pero igualmente yo desde mi humilde opinión y apoyo y fuerza y lucha hago este homenaje, ¿no? No solamente con este viaje o travesía que voy a hacer, sino que todos los días que yo entreno y salgo en la bicicleta pienso siempre en mi mamá y en esta enfermedad, y bueno, con los avances que hay tecnológicos podríamos estar un poco mejor, ¿no? Un poco mejor, y además de eso, de que hay métodos, hay lugares para acudir para una atención gratuita. Exacto, sí, sí, sí. Ya son temas muy específicos que por ahí habría que golpear otras puertas y otros lugares como para que sea más accesible también, porque sé que la medicación es muy cara, a mi mamá le tocó justo en época de pandemia cuando lo operaron y tuvo que hacer toda la quimio en Santa Fe, porque yo era de Santa Fe y ella estaba allá, y era todo muy costoso, los viajes, los traslados y bueno, y todo lo que conlleva nuestra enfermedad tan mala. Muy bien, entonces hoy, o sea mañana mejor dicho, te vas sola hasta Santa Fe, esta travesía que haces en homenaje a la memoria de tu mamá, el tema cáncer, que ya dentro de poco va a comenzar a ser tocado mucho dentro de octubre, pero a futuro que alguien se sume. Y sí, la idea es que por ahí alguien se sume, o por lo menos me hagan el aguante, como decimos nosotros, de una localidad a otra. Yo sé que por ahí los muchachos acá en San Espeña me están apoyando, me ayudaron, me alientan. Un grupo me va a estar esperando en Resistencia, otros muchachos me van a estar esperando en Reconquista, Santa Fe, como para hacerme el aguante y bueno, darme un poco de esfuerzo también en esta travesía que voy a hacer. Muchas gracias. A ver, ¿nos podés pasar un ratito? Por supuesto que sí, Gustavo Romero desde Estudio, quiere comunicarse con usted. Bueno, Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes. También está Edith, acá te... Buenas tardes. Bueno, queremos extender un poquito la nota y... Y la verdad que nos llena de emoción esto, ¿no? De lo que vas a hacer, porque es salir a la ruta y en ese momento, ¿no? De pedalear y ver solamente llegar, ver el horizonte y llegar al lugar donde va a ser Santa Fe, como decía vos, ¿no? Se te va a llenar de emociones, una mezcla de emociones y todo el trayecto, ¿no? De ir pensando en tu mamá, ¿no? En la lucha y en esta lucha que llevó adelante ella con mucha fuerza y que seguramente te va a estar acompañando durante todo el viaje, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que yo cuando salgo a entrenar, básicamente, que son todos los días de mi vida que salgo a entrenar hace ocho años que hago ciclismo, siempre está en la mente ella porque mi vestimenta es rosa, tengo mi casco de ciclismo que tiene el moño rosa de cáncer de mamá y en este viaje, obviamente, se me van a pasar mil cosas por la cabeza, lágrimas siempre se me caen cuando salgo a entrenar y yo supongo que mañana cuando me levante y ya me empiece a vestir de ciclista, vestido de rosa, obviamente, algunas lágrimas se van a caer. Pero, como siempre digo, si mi mamá tuvo la fuerza para aguantarse la quimio, rayos, cirugía, ¿cómo no voy a aguantar 630 kilómetros de acá a San Justo? ¿En estos años de ciclista te acompañaba? Sí, 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 ella siempre me acompañó. Es más, cuando ella se operó, que fue en mayo, el primero de mayo, se corre una carrera muy importante de mountain bike en Córdoba y yo fui, obviamente, para la cirugía de ella y no corrí la carrera, obviamente. Claro. Y ella, en su corazón, me decía, hijo, ¿cómo no fuiste a correr esa carrera tan importante? Y, bueno, a partir de ese momento también yo esa carrera la tomo como algo fundamental en mi vida y cuando la voy a correr a Córdoba siempre voy vestido de ciclista de rosa, obviamente, y me tiño el pelo rosado o me dejo la barba y me la tiño también rosada en homenaje. Ella, en el ambiente del ciclismo, ya me reconocen así. ¿Qué categoría estás corriendo? Y yo estoy en categoría Master B y a veces, cuando me siento bien, corro en la elite. Corro en mountain bike y carreras de ruta. O sea, rueda fina y rueda ancha o rueda gruesa. Sí, corro en las dos categorías, sí, sí. Vos sabés que esto que haces vos, esta travesía o bicicleteada que vas a hacer, ¿no?, con mucho amor para crear conciencia, me hace acordar a otro joven, ¿no?, que tuvo su papá que falleció también, que era conocido de charata, don Lechuza Pfeffer, ¿no?, así como lo conocían en el ambiente del ciclismo, y se llegó desde, creo que desde Santa Fe o Córdoba, pedaleando hasta charata, cuando le iban a imponer el nombre al club ciclista, que ese era el Cosme Saavedra, y se vino pedaleando también desde, no recuerdo qué provincia, para poder llegar y estar justo en la ceremonia de donde iban a imponer el nombre de su papá. Así que, la verdad, son cosas que nos llenan de emociones, que es muy lindo poder escucharte, y viste que los viejos siempre, cuando emprendemos un deporte, siempre nos acompañan, y obviamente que después queda ese, y es imposible no recordarlo, porque queda ese lugar vacío, ¿no, Damián? Sí, 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 la verdad que yo cuando empiezo a contar así la historia, también me emociona un poco, y sí, yo siempre que salgo a entrenar, o corro alguna carrera, siempre está presente mi mamá, bueno, y mi hija también, que ella me apoya en todo, soy 15 años, y bueno, yo corro siempre con una pulserita, con una colita de ella también, rosada, y bueno, siempre se me viene a la mente, y así, bueno, supongo que como yo, habrá otro homenaje, u otras cuestiones que harán familiares, de personas con esta enfermedad tan mala, ¿no? Te cuento una historia personal, así cortita nomás, ¿eh? Yo también practicaba el ciclismo, vos sabés, y tuve la oportunidad, y gracias a mi viejo, de poder ir a correr infantos juveniles, y tenía muchas fotos, y había una carrera que corrimos en Santiago del Estero, en el Parque Aguirre, en el cual, gracias a Dios, tuve la oportunidad de poder salir campeón, ganarle a un gran ciclista, como es el Gallo Toledo, y la inundación, vos sabés que, me llevó todos esos recuerdos de las fotos, lamentablemente, pero quedaron algunas, en mi teléfono, guardadas, y recuerdo, y veo la foto esa, cuando levanto la mano, cuando ya llego a la línea, y en un costado, de esa foto, diviso a mi papá entre toda la gente, levantando la mano, vos sabés que ese recuerdo, está ahí, me llena de emoción, y bueno, hoy lo recuerdo, porque, a ver, mi viejo también hace un año falleció, y siempre está el recuerdo ese, y siempre miro esa foto, donde está mi viejo levantando la mano, y me acuerdo, patente, como si fuera hoy, ese día, cuando me decían, última vuelta, y sonaba la campana, porque era una hora de carrera, más una vuelta, me acuerdo, y, y bueno, y me queda esa imagen de mi viejo, ahí al costado, de tanta gente, y él levantando la mano, cuando yo estaba llegando, y ganando la carrera, viste, y esos recuerdos, viste, que quedan grabados, para toda la vida, ¿no? Sí, son recuerdos, muy lindas, historias, sí, son recuerdos muy, muy importantes, ahora te cuento una, yo cortito también, por ahí cuando mi mamá, me contó en su momento, que tenía la enfermedad, me contó un jueves, y yo corría una carrera el domingo, ellos están en Santa Fe, y yo en Chaco, obviamente, y fui a correr una carrera el domingo, y yo, no sé por qué, hice imprimir una hoja, a cuatro, mami te amo, obviamente, sin saber cómo iba a salir la carrera, y bueno, ese domingo gané también, y bueno, fui a subir al podio, con ese cartelito, que seguramente ella, ya enferma, me dio toda la fuerza, pero, así es, hay que hacerle frente a esta enfermedad también, y uno tiene que sumar su granito de arena. Esperemos algún día poder tenerte acá por los estudios de la radio, y poder charlar un poco, también un mano a mano, y de contarte todo, todo tu futuro, todo lo que se viene para, para el ciclismo, ¿no? Sí, 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 ojalá, ojalá que podamos concretarlo, yo encantado, todos sabemos que en nuestro país, lo que vale es el fútbol, y por ahí uno cuando hace otro deporte, que no es fútbol, por ahí estas historias, o anécdotas, o experiencias del deporte, o de homenajes, por ahí, poco, poco se difunden, pero, tuve la suerte que en estos días, me, me llamaron de muchos medios, y salió, salimos varios portales, para concientizar un poco, y hacer hincapié en el deporte, que también el deporte es salud, así es, así es, bueno, te agradecemos, y a la vuelta, te esperamos entonces, sí, a la vuelta me esperan, así que, yo igual voy siguiendo, en mi red social, en Instagram, en Facebook, también a Cosentino, yo siempre subo fotos, de carrera, con mi hija, vestido rosado, así que, me pueden seguir ahí, yo subo siempre, todo el día algo de ciclismo, y a la vuelta, trae alfajores santafesinos, sí, seguro, eso sí, siempre, esa es una cabla, Santa Fe, ¿vas a Santa Fe Capital? A San Justo, San Justo, que está 100 kilómetros antes de Santa Fe Capital, todo el don, lindo lugar, lindo lugar, muy bien, de gran cuna de corredores Santa Fe, ¿ven? Sí, también, también, está lleno de corredores, un abrazo, y que Dios te bendiga, ¿eh? Un abrazo, y muchas gracias por la comunicación, éxitos Damián, Jorge Lina, muchas gracias, qué linda nota, hermoso, como siempre, por supuesto, genial tu trabajo, no, muchísimas gracias, y como les dije, era algo pendiente, hoy por la mañana, que se descomplicó un poco, por tema de horarios, así que, nos acercamos hoy a la tarde, antes de que se nos vaya, no se nos iba a ir, sin darnos la nota, por supuesto, y a la vuelta, tiene que venir primero acá, sí, obviamente, a la vuelta, la rada está ahí, cerca de lo que es ingresos a España, así que está obligado a pasar por el estudio, y con alfajores Santa Fe, o jaldrados, o jaldrados, o jaldrados, bueno, Jorgelina, gracias, a ustedes, muy bien, así Jorgelina, entonces, hermosa,